A cometer con el enfrentamiento político a esta privatización y paquete antilaboral vamos a dejar en el uso la palabra al congresista Manuel Dahmer quien recientemente se ha tumbado la ley Coca-Cola que como ustedes bien saben quería apropiarse y quebrar ser pago. Y ahora esta actividad forma parte de ese esfuerzo por defender algo que es fundamental para el conjunto de los peruanos no solo para los trabajadores, es para todos los peruanos porque el Perú está en un momento decisivo en definir opciones para el futuro estamos en un momento en el cual determinadas políticas o determinados actos de gobierno van a marcar el destino de nuestra patria y de un lado tenemos a un sector que quiere sacar más ganancias quiere enriquecerse rápidamente quiere saquear a la patria y de otro lado tenemos al conjunto de la población a la mayoría de peruanos que quiere una patria con dignidad, con trabajo con posibilidades de justicia y de libertad esa es la gran confrontación que hay en el Perú y en esa confrontación nosotros no podemos ser neutrales en esa confrontación nosotros no podemos decir que no existe en esa confrontación nosotros no podemos ser traidores tenemos que estar con el pueblo, con los trabajadores para luchar por los intereses del país se está aplicando varias medidas que son gravísimas pero como los medios están concentrados en un grupo que es el comercio que tiene el 80% de la prensa escrita más dos canales de televisión y noticias dicen lo que quieren y desvían la atención pero los problemas fundamentales casi como si no aparecieran pero realmente están ahí ¿cuál es uno de esos problemas en el Perú? la economía nacional se está volviendo a depender básicamente del avance de la producción minera ahora ha habido una baja en el crecimiento de la producción nacional porque China dejó de comprar a nivel mundial entonces dicen sí, estamos en una crisis pequeña ya salimos ¿y cuál es la política para salir de esa crisis? de un lado esperar que Toromocho y dos yacimientos mineros más se pongan en operación entonces dicen ya salimos, ya empezamos a crecer porque hay dos o tres yacimientos mineros que están empezando a explotarse y el resto del país ¿dónde están las industrias? cerradas, quebradas, paralizadas, limitadas ¿dónde están los trabajadores? o despedidos o con salarios miserables o sin posibilidad de ejercer sus derechos ¿dónde están las riquezas que produce la agricultura que puede producir los bosques que puede producir las posibilidades de la micro y pequeña empresa ¿dónde están? entrampadas, limitadas ¿dónde está la principal renta estratégica que tiene el Perú? ¿qué es el gas que se exporta? en manos de un monopolio que dirige Pedro Pablo Kuczynski ahí está la renta estratégica que es expropiada a los peruanos ¿dónde está entonces nuestras posibilidades de desarrollo para este gobierno? está en algo muy fundamental ¿saben dónde está? está en los trabajadores ¿pero en qué condición están los trabajadores? están los trabajadores para explotarlos más el paquete económico que se está discutiendo actualmente en el gobierno que se ha aprobado ya una parte y que en el Congreso está una segunda parte y hay un tercer paquete que está a punto de aplicarse este paquete económico lo que tiene son unas medidas simplemente para intereses lobistas directos, específicos y otras medidas sobre el trabajo las medidas de intereses lobistas las hemos denunciado frente a la crisis del país en vez de impulsar y reactivar la economía en vez de recuperar la renta estratégica en vez de mejorar las condiciones de la producción y del empleo en vez de mejorar los servicios del conjunto del país lo que están haciendo están dando negocios particulares denunciamos uno y por la denuncia que hicimos cayó el ministro de Economía y Finanzas el todopoderoso ministro Castilla ¿qué ocurrió? que en la ley que envía al Congreso el presidente de la República como el paquete económico incluían entre otras perlitas un artículo por el cual a la empresa Coca-Cola que tenía que pagar por habilitación urbana de un predio en Pocuzana tenía que pagar 8 millones de soles y que lo había presentado al municipio de Lima para que no le cobren ese pedido con el mismo fundamento presentado por la Coca-Cola al municipio de Lima con el mismo escrito con la misma puntuación con los mismos pies de página con los mismos errores de ortografía con eso mismo ese escrito va en el proyecto de ley del presidente de la República del Congreso plagio copia directa no es plagio solamente lo mismo porque lo que estaban haciendo es cambiando los 8 millones de soles que debían dar para parques para áreas públicas para desarrollo urbano para bienestar de la población esos 8 millones de soles lo estaban cambiando por 400 mil soles en el camino iban a repartir las ganancias lo denunciamos dijeron que no pasaba nada el ministro de economía dijo que no pasa nada lo seguimos denunciando lo enfrentamos y el ministro renunció y todavía siguen insistiendo en que tienen que hacer lo mismo y hay otras perlas más que van saliendo entonces de un lado se están repartiendo lo que pueden están bajando las deudas tributarias de las empresas para regalárselas han sido todas esas facilidades pero eso es una parte del paquete la parte fundamental ¿saben dónde está? en precarizar mucho más el empleo lo que se ha anunciado lo que se viene lo que están preparando son unas medidas para poder hacer todavía más grave la situación del empleo en el país ya es grave actualmente ustedes lo viven lo han denunciado con claridad varios sectores trabajadores del Estado tienen dos años sin negociación colectiva pese a que es un derecho constitucional pese a que es un mandato de la ley pese a que es una tradición básica el movimiento sindical y de los derechos de los trabajadores en el Perú como ciudadanos hay antilugios que emplean y al final está la reclamación presentada por ustedes mismos por todos ustedes diversos sectores trabajadores en el Tribunal Constitucional y resulta que en el Tribunal como cambiaron el mismo del Tribunal se olvidaron y a ver que si se veía o si no se veía como si fuera un tema que no importaba dos años sin aumento de negociación colectiva parados controlados es dinero sacado del bolsillo de los trabajadores y el Tribunal se estaba volviando se pidió una reunión se hizo una cita y el Presidente del Tribunal dijo si vamos a ponerle una agenda se ha fundamentado y tiene que resolverse y tiene que resolverse de acuerdo a las normas vigentes en el Perú y en el mundo conquistada por los trabajadores que la noción colectiva es un derecho democrático fundamental es una institución básica en la relación entre el trabajo y el empleo con la empresa y el capital y en esa relación el derecho de los trabajadores no puede ser pisoteado o anulado entonces ¿qué significa que congelen? que alguien está viviendo de la ganancia del dinero que no están recibiendo los trabajadores pero no solamente están haciendo eso han anunciado un proyecto de ley para privatizar más aún las empresas del Estado y están prendiendo una nueva modalidad de privatización han querido privatizar PetroPerú bien ha señalado Juan Castillo dirigente de los trabajadores de PetroPerú cómo han querido hacerla y se les ha parado un poquito pero siguen insisten y la medida está en ese proyecto de ley frente al cual se ha dicho a mí estamos participando en recoger las firmas para poder hacer la acción correspondiente de modificación de esa norma para confirmar y sacar adelante la refinería talara pero al mismo tiempo para permitir que PetroPerú tenga integración vertical y recupere para el Perú parte de la renta estratégica de los hidrocarburos y ahí recupere con los trabajadores y con el pueblo eso que es un derecho fundamental de todos los peruanos esa batalla todavía está pendiente no está resuelta está ahí los trabajadores de PetroPerú son los que han conquistado con su persistencia con su movilización con su firmeza y con el respaldo de todo el pueblo peruano que en Talara tengamos ahora una inversión importante para la refinería más significativa de esta parte del Pacífico Sur y que el Perú no tenga que solamente importar combustible de Chile o de Estados Unidos sino que tengamos la posibilidad de trabajar nuestro crudo pesado y tener combustibles más adecuados esa es una conquista lograda por los trabajadores y hay que reafirmarlo en cuanto tal no es una conquista de un gobierno particular o de algún sector de la administración son una conquista que los trabajadores que han defendido junto con todo el pueblo peruano y con los buenos funcionarios de PetroPerú que todavía existen ha defendido que se haga adelante esa refinería pero no basta hay que defender el conjunto de la empresa y hay que defender los objetivos de la empresa PetroPerú debe ser quien convoque a la petroquímica en el sur sin petroquímica no hay desarrollo industrial del país ni del sur y la petroquímica es la tapita de oro que está junto con el gas y eso hay que desarrollarlo y PetroPerú tiene en sus manos no solamente un primer esbozo de ese proyecto de la petroquímica sino la facultad legal de poder hacerlo esa es la defensa de PetroPerú que hay que impulsar y desarrollarlo pero ahora quieren meter en la ley de presupuesto quieren meter una siguiente fórmula y ponen como cabeza a los trabajadores del sector eléctrico ya lo han intentado con Sedapal pero en el fondo están ensayando con el sector eléctrico ¿cuál es el ensayo? lo que dicen es que van a vender el 40% de las acciones de las empresas de electricidad de las regionales ElectroPerú venden el 40% de las acciones a precio de huevo y lo venden en los próximos dos meses si lo aprueban y una vez vendido a precio de huevo ese porcentaje 40% significa que la empresa en su conjunto sale de cualquier control del Estado solamente informen el Estado ¿en concreto qué significa? que un banquero cualquiera o que un persona cualquiera un orellana cualquiera toca la puerta y dice oiga yo tengo plata yo compro el 40% toma un crédito de un banco y con el crédito del banco compra el 40% y el resto de los activos de la empresa son suyos compra subvaluado la empresa y adquiere todos los activos y hace lo que quiere con la empresa esa es la modalidad de privatización que están queriendo poner ahora y esa modalidad en las empresas eléctricas es solamente la cabeza del conjunto de la modalidad que quieren hacer al resto de empresas del Estado en CEDAPAL es la misma orientación en CEDAPAL están desesperados por ir a un esquema similar están probando en los sistemas de la empresa de electricidad para pasar con ese mismo esquema a CEDAPAL luego y decir ya vendamos 40% de CEDAPAL y el resto que lo agarre el sector privado y maneja la empresa como quiere y así van a todos los sectores entonces el gobierno no solamente da beneficios y facilidades a algunos de los amigotes que están alrededor de él sino que además está saqueando los intereses de las empresas del Estado de todos los peruanos del patrimonio de todos los peruanos para dárselo a un puñado de una plutocracia indolente y apátrida que es la que está manejando realmente la política en el Perú pero ahí no se queda el gobierno ahí no se queda la política anunciada por el ministro Castilla que se fue porque es una política de quienes manejan el Estado y el gobierno que son los grandes grupos económicos esta plutocracia lobista que está manejando el país ¿saben cuál es su política principal? ya lo han dicho ya lo han anunciado todavía no se atreven a ponerlo en blanco y negro pero ya lo están conversando ya lo están discutiendo y están planteando lo que llaman mayor flexibilización laboral ¿qué significa mayor flexibilización laboral? ya hicieron una parte y ya redujeron la ley de salud para los trabajadores los derechos de salud de los trabajadores para que en vez de que se den varias atenciones a lo largo del año se reduzcan a dos que bajen al final le han reducido el derecho de salud de los trabajadores que es fundamental para poder mantener sus condiciones de empleo para poder mantener su propia vida para poder mantener su propio trabajo lo han reducido ¿qué quieren hacer ahora? ya han también hecho otra cosa en 12 horas aprobaron lamentablemente en el Congreso y por mayoría de los pocos que se opuso fui yo y otro más aprobaron una ley por la cual en el Perú ya no hay régimen laboral sino de pequeña empresa la micro y pequeña empresa que tiene un régimen de alta flexibilidad laboral donde casi no hay derechos ese régimen lo han generalizado a todas las empresas del país las medianas empresas como régimen laboral en el Perú no existen entonces en muchas empresas hay un trabajador aquí y al costado hay un trabajador pero su régimen laboral su reclamación salarial sus derechos lo piden empresas distintas y están en la misma área de trabajo esa es la nueva situación que hay en el Perú por eso han debilitado tanto el movimiento sindical en conjunto del país ahora hay multitud de un empresario lo que hace es tiene siete u ocho microempresas con los cuales a través de las cuales maneja una empresa mediana esa flexibilización extrema es lo que está aplicado en el Perú actualmente en forma generalizada que significa solamente mano de obra más barata significa debilitación de los sindicatos significa pérdida de derechos significa mayor ganancia abusiva de un capital parasitario de un capital simplemente patrimonialista que quiere tener más recursos pero no desarrollar ni siquiera las innovaciones y las tecnologías que es indispensable para nuestra parte pero eso no es lo fundamental que están pidiendo ahora eso ya lo tienen lo que están pidiendo ahora para flexibilizar las relaciones laborales es de que se anule la compensación de tiempo de servicios y que la compensación de tiempo de servicios que se da ahora termine ahora y empiece una nueva que sea más barata para los empleadores imagínense eso no lo he inventado yo no es que lo he escuchado en un carro y se lo estoy comentando a ustedes lo han dicho por escrito los principales voceros de los grupos empresariales y lo han pedido por escrito al gobierno y como no les basta dicen también hay que hacer otra medida pues no es posible que el trabajador lo despedimos le tengamos que pagar y todavía después va al poder judicial gana un juicio y lo reponen ustedes quieren dar una norma por la cual el despido arbitrario no puede ser resuelto judicialmente en la reposición con una reposición una vez que hay el despido arbitrario ya es irrecuperable el puesto de trabajo eso esas medidas son las medidas que existieron en la época del capitalismo salvaje más duro de la Thatcher en Inglaterra son la época de la euforia neoliberal que decían que ya se había acabado el socialismo el comunismo o cualquier otro país que tuviera una óptica distinta al capitalismo americano y lo que había era el capitalismo eterno la profecía de duración eterna más corta de la historia fue la de Fukuyama que dijo que el imperio norteamericano ya era eterno en adelante no duró 15 años y ahora lo que hay es un mundo multipolar en el cual Estados Unidos no puede impedir que venga el presidente de China a Cuba y en Cuba decir que es ilegal que esté bloqueado ese país por Estados Unidos ya se acabó el imperio multipolar pero están queriendo aplicar en el Perú la política aplicada en esos años a nivel laboral en Europa y en Estados Unidos y es este grupo de poder es esta plutocracia indolente la que quiere arrasar en los próximos meses los principales derechos laborales del Perú inclusive para no quedarnos cortos hay un régimen hay varios regímenes especiales hay un régimen especial en donde? en la agricultura ¿qué dicen? que ese régimen especial de la agricultura hay que generalizarlo a todos los sectores laborales por ejemplo que 30 días de descanso no 7 días total los trabajadores que van a descansar tienen que trabajar más todavía esas políticas no las ponen en los medios no las ponen en la televisión no las ponen a debate la negocia por lo bajo lo buscan el momento oportuno para mientras la gente está viendo esto es guerra o por aquí o por allá o si la señorita se enamoró con el señor o si tongo y tango y tingo hacen cualquier cosa mientras están entreteniendo a la gente meten la norma y la ponen que está ahí y una vez que está puesta ahí salen en la televisión a decir si es necesario en el Perú hay que hacer cosas importantes para que el país se desarrolle y nos están sacando los bolsillos del alma de la vida misma del cuerpo nos están sacando la posibilidad de desarrollo del país es ante esas circunstancias que estamos en este momento por eso la lucha que ustedes están planteando la lucha que están planteando los trabajadores la lucha que ha llevado la unidad del conjunto de las centrales sindicales ahora es vital para la democracia peruana porque están afectando el paquete que quieren aplicar no solamente es el paquete más inmoral y corrupto de los últimos años sino que además es un paquete que significa frustrar las posibilidades de la potencialidad de la propia población peruana estamos ante ese enfrentamiento nos quieren quitar la renta estratégica nos lo están robando y quieren ahora quitarnos los nervios quieren quitarnos los músculos quieren quitarnos la fuerza misma la comida la salud del trabajador para enriquecer a un puñado de la plutocracia indolente y apatria y los trabajadores del estado no es que no estén fuera de este tema los trabajadores del estado son parte sustantiva de esa masa a la cual quieren agredir por eso es que el banco de la nación ya han privatizado dicen muy bien los dirigentes del sindicato varias varias oficinas del banco ya están en manos de Prosegur de Hermes en las cuales simplemente les trasladan las oficinas y ellos cobran la ganancia y pierden los trabajadores y pierden el país y están todas las empresas del estado están a punto de ser capturadas como un botín de estos sectores la manera de derrotarlos en primer lugar es perderles el miedo es decir las cosas como son es presentar las cosas como son aquellos que son ganados por el miedo han perdido antes de cualquier batalla hay que perderles el miedo y decir las cosas como son y la segunda requisito para derrotarlos es la unidad la unidad de los trabajadores la unidad del pueblo la unidad para poder luchar y la tercera es luchar convencidos que somos ciudadanos que tenemos derechos y que por esos derechos nos movilizamos por esos derechos actuamos por esos derechos nos organizamos y por esos derechos vencemos a este gobierno a su protocas indolente o a quienes quieran arrebatarnos esos derechos si no tenemos esa convicción no vamos a poder derrotar esta ofensiva que es inmensa pero estoy seguro que tenemos esta convicción se ve está ahí en las calles está ahí manifestada de todas formas pero hay que terminar de cohesionarla y de organizarla yo he visto en las reuniones que se han desarrollado en varias partes del país y en las movilizaciones de la población que los trabajadores no están luchando solos o encerrados en sí mismos los trabajadores son una parte de un pueblo heterogéneo amplio diverso hay comunidades indígenas hay sectores agrarios hay grupos simplemente de desempleados o de pequeña producción muy artesanal hay grupos profesionales hay sectores de clases medias inclusive hay empresariados nacionales con todos esos sectores hay que unirse para poder derrotar esto que es una de las maniobras y una de las agresiones más fuertes en las últimas décadas contra no solo los trabajadores sino contra el Perú y para enfrentarlos hay que enfrentarlo como un poder de la ciudadanía como un derecho de los ciudadanos a trabajo digno a trabajo con posibilidades efectivas de aportar al desarrollo de nuestra patria por eso me siento muy orgulloso de estar con ustedes en esta oportunidad y en todas las acciones que se hagan estoy convencido de que nuestra razón nuestra unidad nuestra convicción de luchar por una causa justa nos permitirá lograr los objetivos que están planteados los sindicatos y las federaciones son en todos los países del mundo la columna vertebral de la democracia el hecho que en el Perú haya una federación que tiene pliego por rama que es la Federación de Constitución Civil que es el tronco fundamental de la CGTP del conjunto del movimiento sindical el hecho que los trabajadores del Estado estén peleando por su necesidad de negociación colectiva y sindicalización como una reivindicación básica frente a los pidos masivos que hubo y frente a los intentos de agresión el hecho que ahora las centrales diversos núcleos de trabajadores se unan tras estas banderas fundamentales es porque esas banderas son las banderas de la ciudadanía que le reclama al actual poder al actual gobierno y a esa plutocracia apátrida que respete los derechos conquistados que respete inclusive las normas que manda la ley que respete inclusive las normas que manda la constitución y que respete lo que exige las normas internacionales que son obligaciones del Perú respecto a los derechos laborales por eso los felicito por esta lucha sigan ustedes adelante cuente con mi respaldo con respaldo de todos los sectores patrióticos y democráticos que estamos con los trabajadores por conquistar una patria que sea digna una patria que tenga justicia una patria donde podamos decir que estamos contentos con ella porque hemos conquistado no solamente una patria hermosa sino una patria donde se puede vivir con dignidad y con justicia ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 ¡Viva!